Sí wey, recién la vi en la plaza Bueno, bueno Se me apagó esta cosa, ya me quedé sin batería Si se acaba tu café, que no se acabe tu compañero Registra 5 compras de café Batería baja Disculpa, tiene funda para el iPhone X Plus versión deluxe ilimitado de 256 GB No señorita, no ha llegado a ese modelo, es más, ni existe No 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 me gustó ni una Ya ven, checoo Millenian Estos son los pequeños problemas que surgen ahora Si te gustó el video ya sabes lo que tienes que hacer Dale manito arriba y compártelo con todos tus amigos Adiós No